El guiñol, los títeres, lo brutal de los títeres, lo feroz de los títeres con lo que buscan, lo que buscan los títeres, abrir los brazos y hacer el mal. Los títeres te buscaron y te desnudaron y abrieron los brazos y te abrieron los brazos y bailaron su danza mejor, con burlas mejor, con risas mejor, gritando mejor. Fue inútil aullar. Los títeres en el infierno, en el guiñol del infierno, con burlas y con risas mejor, danzando su alcohol de horror, de vorágine, de hundirse, luchaste de blanco con los títeres contra hasta que, hasta que muera de ilusión sin decirlo, de blanco de ilusión, hasta que tu historia allí desnuda, hasta que muerta. No pudiste. No pudiste al infierno, no pudiste, no pudiste vencer a, no pudiste a los títeres. Los títeres, Leonidas Lamborghini La justicia social Por ejemplo, esa mujer, por ejemplo, arrojada. ¿Qué hacer? Cada tarde, casi al oído, cada tarde y casi llorando, muchas veces, por eso, porque yo, porque conozco las tragedias, los pobres, hombres y mujeres, en voz baja, las víctimas, los explotadores, les han hecho el dolor. Por eso, la justicia inexorablemente, la justicia que, cueste lo que cueste, que, caiga quien caiga, cada tarde los pobres, son almas, me dicen, les han hecho la persecución. Por ejemplo, esa mujer arrojada, por eso, veneno y amargura, en, por eso, grito, hasta, por eso, afónica, cuando en, por eso, la indignación, en, se me escapa. Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, hombres y mujeres, esa mujer, por eso, que mis insultos, latigazos, por eso, que mis insultos, cachetadas, a los explotadores, en plena cara, que les hagan, porque yo, porque conozco, hombres y mujeres, les han hecho el dolor, les han hecho la miseria, son almas, les han hecho la persecución, les han hecho la injusticia, por eso, afónica, por eso, qué hacer, por eso, que, cueste lo que cueste, por eso, que, caiga quien caiga. Contra todo privilegio, mis obras, allí, yo pongo, allí, mis obras, nacen, lo mejor es que vengan, lo mejor es que vean, mis obras, una gota cayendo sobre, contra, cien años, de la injusticia, de un siglo, océano, un, la raza explotadora, contra, allí, mis obras, a mí, me ha tocado, a mí, destruir, con mis obras, contra toda, mis obras, nacen, destruir, la limosna, yo sé que aún, destruir, las monedas, que dejaban caer, una gota, miserables, las monedas, frías, mis obras, contra, mis obras, nacen, los asilos, allí, se pinta, cien años, la injusticia, que es un océano, este mundo, allí, de cuerpo entero, todas, las monedas, la raza explotadora, la oligarquía, allí, se pinta, un océano, a mí, me ha tocado, destruir, contra, allí, yo pongo, mis obras, nacen, las paredes, deben ser, nacen, las mesas, deben ser, nacen, las vajillas, deben ser, nacen, las ropas, deben ser, nacen, los dormitorios, deben ser, nacen, las flores, deben ser, nacen, es mejor que vengan, es mejor que vean, allí, yo, nacen, una gota cayendo, mis obras, contra, yo, sé, que aún, una gota, en un océano, cayendo, allí, un océano, de, que es este mundo, una gota, cayendo, en, la injusticia, un océano, mis obras, contra, yo, sé, que aún, no funcionario, pájaro, así lo he querido, la libertad, yo siempre, mi revolución, yo siempre, creo que nací para, así, pájaro suelto en el bosque, inmenso, pájaro, no encadenado, no a la gran máquina, no al estado, pájaro, no a sueldo, no funcionario, pájaro, siempre, me gustó, he querido, vivir, creo, que nací, Leonidas Lamborghini, la palabra en la hoguera, Leonidas Lamborghini, Buenos Aires, Argentina, 1927, Leonidas Lamborghini, Buenos Aires, Argentina, 1927,